Buenos días, gracias por compartir con nosotros, estamos excitados a adorar con ustedes, si están acá o en línea, gracias por estar con nosotros, vamos a adorar al Señor, amén. 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 Dios, hoy te alabamos, te damos honra por quien tú eres, por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo ahora, Dios en y todo lo que has prometido. Te alabamos Señor por quien tú eres, te invitamos a que vengas a este lugar, que tu espíritu se mueva en poder y Ahora Dios en el nombre de Jesús. oro por encima de este lugar lo que están acá, lo que están en línea que los matrimonios sean restaurados que las adicciones sean rotas que venga sanidad todo en el nombre de Jesús porque si creemos que tú estás trabajando y creemos que tú te mueves y creemos que cuando te alabamos y te adoramos como Pablo y Cías de que las paredes se caen cuando te alabamos que nos has llamado de la tiniebla hacia la luz declaramos hoy Padre te invitamos que trabajes y que muevas y que llenes este lugar que llene nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén Gracias por estar acá con nosotros Estamos excitados de que ustedes estén acá y adorar Si eres nuevo te damos una bienvenida especial Gracias por ser parte de nuestro servicio lo que Dios está haciendo aquí en Community tenemos una aplicación que animamos a la gente que la tenga ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Entra de que estés acá déjenos saber por medio del app que estás acá y si eres nuevo y está en este cuarto por favor llene la tarjeta de conectarse y llévala fuera al lobby y déjenlo en una de las cajas de ofrendas Si están en línea por favor pongan la palabra NU-N-E-W al número que está en la pantalla Queremos darle un recurso de Right Now Media es como es un Netflix cristiano hay devociones, estudios un gran recurso para ayudarte en tu próximo paso a seguir a Jesús vamos a continuar este alabando manténganse de pie vamos a alzar nuestras voces y adorarlo ¡Gracias! Farrantos high ¡Gracias! 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 ¿Tienes nuestro corazón, Señor? Señor Jesús, llena este lugar, te alabamos hoy, te adoramos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Dios, te damos gracias Nuestra oración hoy es que pongamos nuestra esperanza Que encontremos nuestra esperanza en ti, una paz Nuestra seguridad De que tú eres quien tú dices quien eres Hiciste lo que dijiste que hiciste Fuiste a una cruz y pagaste la deuda por nuestros pecados Te doy gracias Jesús, te alabamos hoy Muchas veces por quien tú eres y todo lo que has hecho Y todo lo que estás haciendo y todo lo que prometes hacer Te agradecemos por esa tumba vacía Por esa cruz que era para humillación La convertiste en vida, en amor, en libertad, en paz Y todo en el nombre y la sangre de Jesús Nos amarramos a eso en este lugar Mientras te alabamos, tomamos un pedazo de pan Y nos recordamos la cruz Y nos acordamos tu sacrificio Como demostraste nuestro amor Aunque estábamos muy lejos de ti Que éramos enemigos tuyos Y tu gran amor por nosotros Moriste en nuestro lugar Para que nosotros tuviéramos la oportunidad De venir para atrás Caminar contigo Yo oro Dios que cada persona en este lugar Toda persona en línea Que si no lo has hecho Que tomen una oportunidad para reconocer eso Venimos a ti Creyendo en el nombre de Jesús Te seguimos En el bautismo Decidimos vivir Ser obediente a ti Ser cambiado Dado una vida nueva De parte tuya Padre hoy Llena nuestro corazón En este momento Que tu espíritu Haga una obra Que solo tú puedes hacer Es en el nombre de Jesús Amén Pueden tomar asiento Amén 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 Amén. 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 Gracias por el conocimiento de que hacíamos cambio, hacemos diferencia con lo que damos, todo lo que damos esta semana, en este momento, este mes. Úsanos, Señor, para tu reino y para tu gloria. Oramos todo esto en el nombre de Jesús y por su gloria. Amén. Si viniste listo para diezmar hoy, lejos a ver cuando salgan camino afuera, en el lobby hay cajas. Si lo hacen en línea, pueden ir al link que está en la página en este momento. Y eso es una manera en cualquier momento, hoy o cualquier momento de esta semana. Bueno, community, tenemos algo especial. Gonzalo Venega, nuestro pastor en las instalaciones de Pompano Beach. Pastor G, como es conocido, va a estar hablando. Hizo un trabajo fenómeno en nuestro primer servicio. Te va a encantar su mensaje. ¿Quién? Pastor G, Gonzalo. ¿Quién es? Esto es lo que pasó. Traímos este trabajo a un pastor fenómeno. En junio 5 le hizo una entrevista porque tuvo... Él tiene un testimonio de redención muy profundo. Y si no has visto esa entrevista, puede entrar a nuestra aplicación, a nuestra web, a nuestro mensaje, y puede ver la entrevista. Va a hablar un poquito de su historia hoy en el mensaje. Pero en la entrevista se puede saber más. Cuando vengan dos minutos, cuando él entre, darle una gran bienvenida a su primera vez hablando acá. Verdaderamente, vamos a darle una gran bienvenida de una gran manera. Si eres un seguidor de Jesucristo y quieres escuchar la palabra en Mateo 25, verso 23, Jesús dijo, la palabra bien hecho es siervo fiel. Bien hecho. Y si vamos a escuchar esa palabra bien hecho, tenemos que ser un servidor. Si tú no estás sirviendo en Community, te necesitamos. Cuando yo enseño una clase descubriendo Community, tú tienes que servir más de lo que te necesitamos. Y eso es normalmente verdaderamente. Necesitamos que sirva más de lo que tú necesitas servir. Hay muchos vacíos para los voluntarios en este momento. No han tenido que hacer este anuncio de esta manera. Necesitamos que sirvan. Y ustedes que han servido en el pasado, y este es el momento de entrar a servir. Si nunca has servido y no sabes en qué áreas quieres servir, tenemos una cosa que se llama una prueba. Es como probar un carro. Tú sabes que tú quieres un Toyota. Vas a un direct de Toyota. No sabes si quieres un Camry, un Avalon, un Highlander o un 4Runner. Tú pruebas todos los carros y todo se siente diferente. Y después tomas una decisión. Aquí en Community puedes probar diferentes áreas iguales. Ministerio de los niños o estudiante o un técnico. Cualquier otra área, no puedes predicar aquí adelante. Yo quiero ser lo que hace el pastor. Tenemos otros seis que están hablando acá. Pero la mayoría de los otros papeles puedes entrar a servir. ¿Y cómo puedes hacer eso? Tómalo una foto al QR code que está en la pantalla y te llevará a diferentes lugares donde te puedes apuntar. Puedes ir a nuestra página de web. La página de... Puedes entrar ahí mientras te vas hoy. Hay unos formularios. Quieres llevar las diferentes áreas que pueden servir. Esto es una oportunidad donde te puedes apuntar para hacer una diferencia de una gran manera. Desesperadamente necesitamos tu ayuda. Pero estás siendo usado por Dios para servir en una manera en la cual Él te ha dado un don. Y cuando estás sirviendo en el área que Dios te ha dado, es bien significante. Queremos encontrar donde Dios quiere que tú sirvas para que sirvas con gozo y que te signifique bastante y también cumplir un gran propósito. Quiero darles a los voluntarios por su lealtad. Y después de este video vamos a darle una bienvenida al Pastor G que viene. Miren la pantalla. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estoy hablando de pruebas porque yo las deseo. Yo no necesito pruebas. Yo he pasado por muchas cosas cuando se trata de las pruebas, pero una cosa que he aprendido en la prueba, he aprendido a crecer y acercarme más al Señor por medio de esas tribulaciones. ¿Qué cosas son tribulaciones o pruebas? Pruebas son situaciones difíciles o circunstancias en nuestra vida que prueban nuestra fe. Levanta tu mano si has pasado por algunas pruebas en tu vida. Yo voy a levantar los pies y las piernas. Una prueba que pasó en mi vida, que duró décadas, me crié en una casa abusiva. Mi padre era abusivo con mi mamá, mientras yo era muchacho. Décadas después, después que yo vine a la fe y empecé a servir en una iglesia, mi padre estaba separado de la iglesia o cualquier tipo de conversación de Cristo. Él no quería saber nada. Esto lo hacía muy difícil de llegar al resto de mi familia. Por muchos años, él rechazó y fue una posición para cualquier avance de ministerio o de fe en nuestro hogar. Yo entiendo qué significa estar pasando por pruebas. No hay duda ninguna que en nuestra vida vamos a tener muchas pruebas. Y puede ser muy difícil navegar la vida en una cultura donde la comodidad es rey. Algunas pruebas duran corto tiempo y otras duran por años, por años, décadas. Algunas son traídas por las consecuencias de nuestros pecados. Y algunas cosas vienen siendo por las locuras de este mundo sin culpa de nosotros. Las pruebas no significa que no tenemos favor con Dios o que no nos amas o que está bravo contigo. En actualidad, es completamente lo opuesto. Las pruebas pueden ser una bendición y vamos a entrar a eso más profundo. Uno de mis mentores, pastor y escritor Alan Galgrin, compartió algo conmigo. Que hay tres diferentes temporadas en tu vida. Cuando estás en el medio de la prueba, eso es malo. Cuando estás saliendo de la prueba. Y cuando estás pasando por una prueba y no lo sabes, eso da miedo. Si no, en cualquier momento de nuestra vida, nos vamos a encontrar en una de estas tres temporadas. Pero con eso en mente, hoy el mensaje lo vas a animar y ayudarnos de pasar por medio de estas tribulaciones o pruebas. Vamos a mirar a tres pasos de acción que nos van a ayudar, que están encontrados en el libro de Santiago, capítulo 1, del 1 al 8. Y esos tres pasos son, conoce tu identidad en Cristo, crecer en resistencia y pedir sabiduría. Primero vamos a empezar con el conociendo tu identidad en Cristo. En Santiago 1.1, esta carta es de Santiago. Dice, Santiago, siervo de Dios, el Señor Jesucristo. Santiago era el hermano medio hermano pequeño de... En el libro de Santiago, se conoce como la historia del primer libro del Nuevo Testamento escrito. Mi hermano Santiago no estaba avergonzado de su identidad de Cristo. Con tanta humildad, que en los tiempos de persecución y pobreza, Santiago entendía lo que era pasar por pruebas. Como líder de la iglesia de Jerusalén, él nos reta y nos anima por experiencia. Santiago le escribió esta carta a los cristianos, metafóricamente, llamaba las doce tribus de Israel, que estaban regados después que habían matado a Stephen, como la persecución de los cristianos. Pero no importaba el tiempo, Santiago nos anima de simplemente reclamar una relación con Jesús. Hay 108 versos en el libro de Santiago, 108 en solamente cinco capítulos. Y la mitad de esos versos son pasos de acción de Santiago a los seguidores de Jesús. Santiago nos anima a demostrar nuestra fe por medio de lo que hacemos y cómo vivimos. Santiago está diciendo, camina la caminada, no hable la habladera. Y entre de eso nos anima, no nos olvidemos de nuestra identidad en Cristo. Mientras caminamos la caminada, lo estamos haciendo representando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y mira, como un referencia en 1 Corintios 15, de 6 al 8, habla de que como Santiago, el hermano medio, hermano pequeño de Jesús, vio a Jesús en la resurrección. Después de la resurrección que Jesús le apareció a los 500, y después personalmente a Santiago, y después a los apóstoles, y después a Pablo, Santiago no siguió a Jesús hasta después de la resurrección. ¿No es increíble? Eso no es increíble, ¿verdad? Piénsalo. Jesús sabía de que su hermano más chiquito, Santiago, necesitaba ver a Jesús después de la resurrección para creer. Y cuando eso pasó, vemos que Santiago lo entregaron por Jesús. Tú ves, Santiago no veía a Jesús como su hermano mayor, pero lo veía a él como su Señor, como mi Salvador. Lo vio como Jesucristo. O sea, el nombre de Jesucristo no es su primer nombre, su apellido, es su título y su posición. Increíble. Jesús es la versión nueva del Testamento de Josef que significa salvador. Y Cristo significa el escogido. Y Santiago le reconoce a Jesús como el escogido y como el salvador de su vida. ¿Puedo recibir un amén por eso? Había una gran consideración que Santiago tenía para Jesús. Él no iba, no, mi hermano grande, oh, ese es mi hermanito Jesús, es buen maestro. No. Jesús era su todo. Y Santiago se humilló y se rindió a Jesús y a la voluntad de Jesús para su vida. Amén. Los historiadores en Santiago en los tiempos lo han sido llamado como Santiago Justificado, Santiago Justo y también Rodillas de Camello. Sí, me escuchaste bien, Rodillas de Camello. Siempre se sentía que se pasaba tanto tiempo arrodillado orando que le salieron callos en las rodillas y entonces el nombre Rodillas de Camello. ¿Tú sabes lo que yo escucho de todo esto? Yo escucho que Santiago tenía mucha crevilidad de calle durante los juicios. En el texto urbano, crevilidad en la calle, como líder de ganga en el pasado, yo significo lo que esto significa. Esto es respeto o reputación ganada con las personas alrededor tuyo. Santiago tenía esa crevilidad de la calle, no solamente porque era en medio hermano de Jesús, porque Santiago genuinamente tenía sus acciones de devociones para Jesús durante pruebas y persecuciones. Hemos escuchado esto. Las acciones hablan más alto que las palabras. Esas acciones, esos trabajos durante las pruebas no te ganan la salvación. Esas acciones son evidencia del cambio en nuestra vida y lo tanto que estimamos a Dios. Y eso trae un testimonio de transformación. Es evidencia de la salvación, demostrando el Espíritu Santo trabajando en ti. Y esa es la identidad que le trae gloria a Dios. Mientras sabemos nuestra identidad por medio de las pruebas, de las tribulaciones, como escuchamos en Santiago, también aprendemos a crecer en resistencia. Dice, hermanos míos, Santiago 1, 2, 3. Considerando muy dichos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Las pruebas son inevitables. Espéralas. Primero de Pedro 4, 12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. La manera que yo miro ahora mi niñez y mi padre aquí en la tierra es que yo siempre sabía lo que no quería ser y lo que no quería ser cuando yo tuviera mi propia familia. ¿Crees que tuve que pasar por esas cosas para aprender eso? No, absolutamente no. Pero me ayudó a mí a criar a mi familia, reflexionando en el amor de Dios y la gracia en mi hogar. No hay un día que pase donde yo le digo a una de mis hijas y a mi esposa que los amo. No solo se lo digo, pero se lo enseño de la manera que yo vivo mi vida y mi reacción con los demás alrededor mío. Yo pude crecer en esta prueba de fuego, esta maldición, y convertirlo en una bendición que solamente viene de conociendo y siguiendo a Jesucristo. Y eso es resistencia. Debemos considerar las pruebas, mayoría como un regalo, no como una maldición. Toma comodidad en eso. No solamente eso, pero la prueba de nuestra fe prueba y refina la autenticidad de nuestra fe, dejándonos con una fe más pura y más fuerte y un carácter. En primeros 1 de 6 al 7 dice, Esto es para ustedes motivo de la gran alegría, a pasar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero de acrisola el fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolizado por prueba, demostrará que es digna de aprobación, gloria y en oro cuando Jesucristo se revele. Amén. Escuchaste lo que es Santiago y Pedro y Pablo. Sí, a veces tú sientes que estás viviendo una vida de prueba con fuego, te entendemos. Prueba por fuego es una situación donde estás puesto bajo de tanta presión para ver tu habilidad y tu dominación para demostrar tu valor y producir crecimiento. Haswell Chambers dice, Dice, la naturaleza de la fe tiene que ser tratada. Prueba por fuego es un término en los tiempos de antes, que es un periodo donde te probaban. No es porque te dudaban o porque te odiaban o estás fuera de favor, porque se tenía que saber que es tu preparación y que estabas creciendo. Por medio de pruebas, por medio de pruebas, sabía que estabas listo. Mira, con la palabra gloria, la escuchamos muchas veces. La palabra griega broma significa pesado, mucho peso, pero también significa gloria, reconocido, reputación. No ha reconocido reputación para nosotros, pero en el aspecto que le trae buena reputación a Dios por medio de la obediencia. Gloria es la presencia de Dios encontrada en la vida cuando nos cambia. Tú ves, la gloria no es dada como un aspecto donde nosotros, es tu propia gloria y se la damos a Dios, pero es reconocida dándole a Dios lo que ella es, gloria y glorioso. Entonces, gloria es ese sentimiento espiritual en el viejo testamento, donde te sientes inadecuado, donde tú sabes que no hay nada que puedas hacer para ganarte tu derecho con Dios, porque todos han caído y llegan cortos a la gloria de Dios. Vemos esto muchas veces en el viejo testamento, donde Dios se caía ante la presencia de Dios en temor, que el peso era muy pesado para ellos de verbalizar. Esto traía alta consideración de reverencia, pero también significa honra y honor. Yo quiero compartir esto. Quiero dar la gracia a Dios de que tú nos das un camino de estar contigo, un Salvador que nos rescata de nuestras propias personas, nuestras consecuencias, y ese es Jesucristo. En la vida de Jesús, Él se humilló para pagar el rescate por nuestros pecados, donde éramos captivos del pecado y la consecuencia de la muerte. Él hizo para aquellos que ponían su fe en Él y fueran bautizados. Jesús pagó el rescate o la dédua que nosotros nunca podíamos haber pagado. Y esto rompió el velo. El sacrificio rompió el velo del pecado que nos separaba a nosotros, que era santo y puro. Por esto, Jesús resucitó y esto le trajo gloria a Dios. Piensen esto. Eso fue la oración de Jesús en esa noche en el jardín, en la noche que fue traicionado. Él pidió que este pecado que estaba encima de Él fuera quitado de Él. Imagínate eso como una prueba de fuego en tu vida, hasta un punto que sudó sangre mientras sus discípulos dormían. Jesús, pero aguántala, tiene la gloria en alto estimo y nos lleva a reconocer a Dios por medio de sus trabajos y sus sacrificios. Por la muerte de Jesús y la resurrección podemos ver la gloria de Dios. Es una perfecta reflexión de la gloria de Dios que trae alabanza y gozo. Jesús cogió el día más horrible de sus tiempos, la cruz, que es como decir la silla eléctrica hoy en día, y lo convirtió en un símbolo de algo malo, y lo convirtió en un símbolo de amor, esperanza, perdón de Dios, victoria sobre la muerte y el pecado. Amén. Otra vez una hermosa reflexión de la gloria de Dios por medio de la prueba de fuego más grande de la historia. Déjame explicarte que hemos escuchado esto, el proceso de fundición. Déjame explicarte el proceso de fundición. Es un proceso donde el metal como el oro, son puestos en un horno y suben el calor, ¿verdad? Hasta un punto donde es fundido y convierte el oro en líquido, el desecho. El desecho o la escoria, la impuridad es en el metal. El desecho es como la tierra y cosas que no sirven, que se pega al metal. Pero cuando se calienta, cuando hace el líquido, entonces el desecho o la escoria sube hasta arriba y lo separan del oro o del metal. Y eso produce un oro, aparece algo más puro, más refinado. Es decir, en Malaquías 3 como referencia, pinta una imagen para nosotros, donde Dios nos quiere refinar mientras vamos por las pruebas, eliminando el desecho. No sé cómo está escuchando. Dice todo el desecho espiritual de nuestras vidas. Pero cuando pasas por esas dificultades, tú sales de ese fuego más puro, más fuerte y refinado. Es durante estas pruebas donde enseña una reflexión más grande, brillosa de Dios, donde demuestra su amor, su paz, su coraje durante circunstancias difíciles. Y así es como glorificamos a Dios, yendo hacia Él, mirando hacia Él y dándole la más alta consideración en nuestras vidas. De eso somos recordados de nuestra identidad y valor en Cristo. Mientras navegamos por medio de las pruebas, podemos valorar lo que Dios nos está llamando a hacer y lo que no debemos hacer. El ejercicio espiritual es, este fuego es un ejercicio estirándonos a nuevos crecimientos. Pero ¿cuántas veces no queremos evitar el fuego? No dándonos cuenta que nos estamos perdiendo. Nos perdemos la oportunidad de crecer en nuestras vidas para poder reflexionar el crecimiento a los otros. Y entonces ellos en torno puedan ver y encontrarse con la gloria de Dios. Este crecimiento hace a las personas alrededor de nosotros que pregunten, ¿qué te pasó a ti? Fue increíble cómo pudiste lidiar con eso. ¿Cómo pasaste por esa situación de esa manera? En 2 Corintios 4.7 dice, Pero tenemos estos tesoros en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. En nuestros momentos más difíciles, en nuestros tiempos más difíciles, vemos al Alfa y al Omega. vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde damos testimonio de quién verdaderamente Dios es. Le damos todo el crédito a Dios, que le trae buen nombre y reputación a Dios. Es dándole a Dios lo que ella es, es gloria. Y esto inspira a los demás. Muchas veces me han dicho a mí, yo quiero lo que tú tienes. Y se están refiriendo a mis cambios y todas las cosas que ha hecho en mi vida. Pero yo respondo apuntándolos a mi Señor y mi Salvador. Lo que yo vi una vez como tragedia puede hablar como victorias en Cristo Jesús. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Lo que vemos como tormenta, cosas que no iban a terminarnos, podemos hablar de eso como victorias en Cristo. Como con mi papá. Yo le declaré a mi padre por mis acciones, después de venir a fe, que no importa sus fracasos, y no importa mi fracaso de que yo lo amaba, porque lo que Dios sabía está haciendo en mi vida, que podía rechazar el amor de Dios, pero que él un día iba a encontrar el amor de Dios por medio de mí, no importa lo que pasaba. Y después de siete años resistiendo a Dios, en el 2018, yo tuve el honor de batizar a mi padre a una vida nueva. La prueba de fuego se había acabado. Vamos a darle gloria a Dios. Glóriase a Dios. Y te ven esa foto abrazando a mi papá. Es increíble como esa relación ha sido restaurada y reconciliada. Ese testimonio trae un peso de quien verdaderamente Dios es. Es evidencia. Trae de alabanza, gozo y no para. Es evidencia de que Dios siempre está trabajando por medio y alrededor de nosotros. Le trae honra a su nombre. Y ahí Él es honra, Él es amor, Él es gloria, Él es el gran yo soy. Yo les digo, el hombre que yo veo como mi padre en la tierra no es el hombre que yo conocía. Mi padre es un hombre cambiado y un hombre que ama mucho. Cuando la gente escucha su historia y conocen a mi papá, no lo pueden creer. Se quedan sorprendidos como las personas de que alguna vez yo fui un líder de una ganga y de que en esta familia rota hay tres ministros en esa familia rota. restaurada familia para Dios sea la gloria. Pero fueron años, año tras año de personas y yendo hacia mi familia, año de prueba por fuego. Y como dijo el pastor Scott, habló más temprano de probar, de servir. Había gente que llegaron a mi familia. Estaban con una reflexión de la imagen de Cristo con su amor, su misericordia, su gracia y su perdón. Esos discípulos hermosos en esa iglesia que yo en mi madurez en ese tiempo los veía como personas blancas con privilegio, que amaban a mi familia, que yo las veía como una familia de barrio. Nos amaban, nos discipulaban, oraban con nosotros, oraban con nosotros, comían con nosotros, caminaban con nosotros. Por medio de la reflexión de Cristo, yo estuve a ver lo que es guiar una esposa o tus hijos al Señor. Por la reflexión de ellos, yo pude ver la belleza de Dios. Mira, como antes valoraban el peso, y cuando lo ponían en la pesa, tenía que haber un contrapeso para poder medirlo. Y yo miro las pruebas de esa manera. Es el contrapeso que trae la evidencia de Dios en nuestra vida y la consideración que tenemos para Él. Y esto es creer en resistencia de la cual Santiago hablaba. En segundo de Corintios 4.17, Pues los sufrimientos ligeros y enfermeros que ahorra, padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Venciendo las pruebas, produce recompensa. Enfócate en eso. No solamente podemos esperar pruebas, pero toma comodidad y prepárate a crecer para un valor más grande, un valor mejor. Veinte, entramos más. Santiago 1.4, Santiago dice, Ya la consternancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos y íntegros sin que les falte nada. Íntegros sin que les falte nada. La mayoría de las pruebas traen una promoción de madurez. Aprende a sentir el calor. Podemos creer más en un día de adversidad que en un año de comodidad. Déjame repetir eso otra vez. Podemos creer más en un día de adversidad que en un año de comodidad. Hasta en Romanos 5.3-4. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter y la interesa de carácter esperanza. Y después de escuchar todas estas bellas palabras, reconocemos de que el Señor usa las pruebas para guiarnos, inspeccionarnos, corregirnos, protegernos y perfeccionarnos. En las pruebas, sabemos nuestra identidad en Cristo. Y tenemos la oportunidad de creer, de crecer. Pero hasta en las pruebas, de que las pruebas son difíciles. Y qué tomar, qué decisiones tomar. Y por eso vamos al tercer paso de acción. Es pedir sabiduría. Tenemos que entender de que la prueba requiere sabiduría. Ora por eso. Santiago 1.5 dice que necesitamos sabiduría. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues a Dios da a todas generosamente, sin menospreciar a nadie. Esta prueba en la vida requiere de que nos miremos, que vayamos a Dios y que nos da generosamente. Las pruebas son tiempos confundidos. Se hace difícil saber qué decisión podemos tomar. Estas pruebas nos tienen que llevar a la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? Conocimiento es la acumulación de los hechos. La sabiduría es la habilidad de hacer uso práctico de esos conocimientos. La realidad es, necesitamos revelación cuando el mundo está virado boca abajo, bajo presión. Y Santiago sigue en el 6 al 8, dice, Pero que pida con fe, sin dudar, por quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piensa que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Ve, no puedes pedir sabiduría y tomar tu propia decisión. No. Dios nos ha dado su palabra a la Biblia, no solo para aprender, pero aplicarla. Tenemos el Espíritu Santo que nos equipa y nos guía en la vida. Con su palabra y su espíritu, darnos discernimiento, tenemos que aprender a conocerlo, amarlo y vivirlo. Yo tengo la... Le voy a decir algo que lo voy a confundir, aunque no lo crea. Yo era mucho más delgado de lo que estoy hoy en día. Y estaba entrenado en artes marciales mixtiadas. Hice eso por año mientras estaba en el ministerio. Mi entrenador, un hermano cristiano, tenía tres grados en cinta negra. Yo entrené con aquellos que competían. Yo no competía. Yo era básicamente la momia en que ellos siempre estaban practicando. Estos peleadores daban duro. Te podían tumbar con una patada o un puño que tú ni podías ver que llegaba. Y yo estoy hablando con experiencia. El problema con algunos peleadores, de acuerdo a mi entrenador, tienen corazón, pero no tienen cabeza. Cuando venía la presión, cuando entraba en una situación difícil, no pueden escuchar, no pueden pensar y no se acuerdan de su entrenamiento. No puede adecuadamente procesar. Eso se hace invulnerable de que los cogen y los aprieten. Y eso. Le estoy explicando por qué voy a esto. Yo en la otra mano podía pensar cuando me daban o me tenían aguantado, me daban en la cara, que no es agradable. Pero en vez de pensar, ay, Dios mío, estoy en problema. Alguien, sáquenme de aquí. ¿Cuántos muchos de nosotros hacen esto? Sáquenme de aquí, Señor. Pero cuando él quiere, es que tú pases por eso. En vez de eso, yo miraba y observaba la otra persona y me protegida y reservaba mi energía y miraba y esperaba la oportunidad de explotar y ponerlos a ellos en una posición donde ellos están incómodos ahora. Y ahora la mesa se ha virado. Pero diferente a mi oponente, yo tenía que terminar el trabajo y asegurar que lo tenías que tumbar. Eso es sabiduría. Sabiendo cómo propiamente aplicar la información en tu vida. Es caminar la caminada, no hablar la hablada. Es aplicando todo eso cuando es importante en tu vida. Tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. No importa qué tipo de presión haga. No importa lo que diga la cultura. A veces cuando te están aguantando por cuello en el entrenamiento, yo primero tuve que aprender, tenía que aprender qué significaba cuando me aguantaba en el cuello. Y tenía que entender lo que era. Cuando alguien me tenía aguantado, yo quería respetar de que no quería caer en esa situación. Tenía una estimación más grande de cómo hacerla mejor y cómo no ponerme en una situación vulnerable. Mi cosa es, no toques, no te des por vencido. Dios está contigo. Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios contigo. Está listo a darte sabiduría y dártela en abundancia. Acuérdate de tu identidad en Cristo. Acuérdate quién tú eres en Cristo. Aprenda a crecer en la prueba y busca a Dios por sabiduría. Míralo a Él, solamente a Él que te guía a ti. Que te lleve por medio de la situación. Bendecido ustedes que aguantan las pruebas. no se den por vencido. No toquen. Para cerrar, quiero que todos nosotros agachemos nuestra cabeza en un momento porque seguro en este momento todos están viendo por una prueba. Pregúntate esta pregunta. ¿Qué necesito hacer ahora? ¿Tengo que enfocarme en mi identidad en Cristo sabiendo que tú eres de Él? A lo mejor tienes que crecer en tu resistencia y mirar tus tribulaciones como un regalo o tus pruebas o tal vez solo necesitas sabiduría para saber lo que vas a hacer después. Con nuestros ojos cerrados, tomen un momento, pídele a Dios dirección. y después de ese momento yo los voy a cerrar con una oración. Vamos a bajar nuestras cabezas. Señor, te damos gracia. Te damos gracia, Señor, de que tú eres fiel cuando nosotros somos infieles, de que tú nos amas cuando no te amamos, de que tú eres increíble. Señor, yo oro que me entrabamos por nuestras pruebas en la vida, que continuamente miremos hacia ti, que seamos recordados de nuestra identidad en ti y de crecer en medio de nuestras tribulaciones y que te pidamos sabiduría. Señor, yo oro mientras salimos del fuego, de las pruebas de fuego de nuestra vida, yo oro que salgamos más puro, refinado, como una más gran reflexión de quién tú eres, Señor. Amor, paz, gozo, agradecimiento, humildad. Yo solo oro de que podamos reflexionar, que vea un reflejo de ti en nuestras vidas. Gracias, Señor, de que tú eres Immanuel, Dios con nosotros. Señor, yo oro de que continuamente te aguantemos en ese, te estimemos de esa manera, que tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, todo el pueblo de Dios dice amén. Pónganse de pie, por favor. Dios con nosotros confía en el nombre de Jesús, que no te aguantemos en el nombre You are the Lord God Almighty Strong in compassion and mercy Oh, Jesus, you alone I searched the world For a love that could fill my heart But nothing compares to the wonders of who you are Holy, all the earth singing holy All the angels cry holy Jesus, you alone Jesus, you alone You set the stars in the heavens You set the world into motion Oh, Jesus, you alone Oh, Lord You bring your life in creation You walked among your created own Jesus, you alone Jesus, you alone I searched I searched the world For a love that could fill my heart Oh, but nothing compares To the wonders of who you are Holy, all the earth singing holy All the angels cry holy Jesus, you alone You're worthy You're worthy Worthy All creation sings Worthy All the heavens Exalt thee Jesus, you alone Jesus, you alone You rose from death with the morning You'll come again You'll come again in your glory Oh, Jesus, you alone Oh, Jesus, you alone Oh, Jesus, you alone Oh, Jesus, you alone You're worthy You're worthy All the angels cry holy All the angels cry holy Holy, Jesus, you alone Jesus, you alone You're worthy Worthy All creation sings Worthy All the heavens Exalt thee Jesus, you alone You're holy All the heavens ¡Gracias! 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 me encantaría que viniera para la comunidad y dios lo hizo pasar estoy excitado de que esté con nosotros y sea parte de nuestro equipo pero nadie le importa pero yo voy a hablar la semana que viene llevo tres semanas voy a estar hablando semana tras semana algunas preguntas que tienen alguna vez a predicar otra vez las de semana a semana vamos a ver o esta noche es nuestra merienda internacional y es una que esperamos el año entero porque hacemos esto tenemos como 105 naciones aquí en community y es increíble 105 nacionalidades y vamos a celebrar y esa internacionalidad esta diversidad internacional con meriendas de todas partes de él de los estados y del mundo yo sigo diferentes pastores en el pastor rick growing la vida perfecta escribió sarva en california y el pastor rick escribió si a ti no te gusta la diversidad entonces no te va a gustar el cielo tampoco porque va a estar lleno de diversidad de todas partes del mundo yo le digo a todos mis amigos pastores de que nuestra iglesia se ve como se va a ver el cielo un día vamos a celebrar esta noche yo les hago este anuncio el día de y a veces para una empujadera para alguna merienda estamos un poquito atrás en la merienda la que necesitamos para el grupo proyecto proyectado y esto porque estamos todavía en la pandemia si quieres hacer una merienda a la si no está pensando hacer la luna de todas maneras necesitamos un plan me gusta el plan a mí me gusta más para mí porque a todo el mundo no le gusta el helado es un ganador eso no es de nuestra nación cojo un marcador mantén la ve y con todo con brasil membrano ponle brasil estoy tratando de ayudarte a todos los que quieren estar al lado trae algunas cosas y pues vamos a pasar un buen rato eso va a ser después tu servicio de las 6 como a las 7 y 15 y si quieres más información de qué hacer o qué traer vuelta a nuestra página de web y ahí te va a decir todo lo que tienes que hacer no tiene que registrarte pero hay información que te ayudará tú entraste a nuestra iglesia soy a su iglesia si está aquí por primera vez a veces no vemos pero tal vez estos carteles yo no sé por qué yo me enfoqué en eso y cuando estaba entrando donde quiera que estés la esperanza está aquí dice donde quiera que estés la esperanza está aquí y tal vez que necesitas esperanza en este momento y quiere hablar con alguien tenemos todo tipo de posibilidad si nos estás viendo en vivo apriete el botón que dice pidan oración si está en face time o youtube este es la palabra pre y el número que está en la pantalla si estás en persona ahora después que se termine servicio hay una gente aquí al frente que quieren hablar con ustedes que quieren orar con ustedes quieren extender esperanza esperanza por medio de nuestro salvador cristo jesús nos crece por medio de las pruebas gracias a dios por su historia pastor y su historia pero todos tenemos una historia como dios está trabajando el último capítulo de tu día no se ha escrito todavía y si necesitas esperanza hoy yo espero que vengan hacia adelante porque la esperanza está aquí que bueno verlo espero verlo esta noche para nuestra merienda postre internacional vamos a orar padre celestial te doy gracias por este día por esta familia señor y yo sé parte de lo que estás haciendo acá padre úsanos directa dirígenos por tu gloria oramos en el nombre de jesús amén